Muy buenos días mi gente de Talento Sin Sonido, esto es Talento Sin Sonido Deportes. Yo soy Avento Oribio y como siempre es un grato placer saludarles. Señores, vine a hacer este video para felicitar al equipo Nippon, el equipo de Japón que se coronó campeones del Clásico Mundial 2023. Por tercera vez señores, 5 versiones, 3 veces Japón ha sido campeón de este certamen. 2006, 2009 y ahora 2023. De manera invicta, igualando lo que fue el Clásico Mundial 2013 para el equipo de República Dominicana que también lo ganaron de manera invicta. Japón lo gana con 7 y 0 y los dominicanos lo ganaron con 8 y 0. Así mismo, el androide como se le apoda a Chohek Otani señores, fue el más valioso de este certamen 2023 del Clásico Mundial de Béisbol. Chohek Otani hizo de todo señores, 2 juegos ganados, dio borrones, dio doble, corrió, cerró el juego ponchando al estelar y compañero del center field de los angelinos de Anaheim, el tremendo Mike Trao. Los ponchocho de Tania, así finaliza lo que es el Clásico Mundial de Béisbol 2023, donde hubo muchísimas sorpresas. Equipos que llegaron lejísimos, otros que fueron todo un fracaso como fue nuestro equipo de República Dominicana. Pero Venezuela hizo un gran trabajo, solamente perdió un partido y fue un partidazo contra el mismo Estados Unidos, donde estaban ganando en el octavo. Y vino ese cuadrangular de este Stegar Turner con la base llena para poner el juego 9 carreras por 7. Y así Estados Unidos eliminó a Venezuela, que fue el único juego que perdieron, como ya había dicho. Y también el equipo de Puerto Rico, señores, el equipo de Puerto Rico llegó muy lejos, donde también eliminó a República Dominicana. Tuvo un partidazo contra la escuadra de México, que México también dio muchísimas sorpresas. Y fue un Clásico Mundial, donde se nota que el que mejor está preparado mental y físicamente, siempre se va a quedar con los honores. Como es el equipo de Japón. Tremendo, tremendo, tremendo combinado el que tiene en Japón. Siempre llevando a cabo que la disciplina es lo número uno cuando usted quiere tener éxito. Éxito, disciplina, disciplina. Ellos lo han demostrado y han ganado el Clásico 3 veces. Y ahora con este androide. En el 2009 me recuerdo que Chiro hizo de todo. Donde ellos fueron campeón y ahora el androide sacó la cabeza por su país. Tremendo, clásico. Felicidades a los organizadores, donde pudimos ver que también se batieron récord de asistencia, señores. Doblando la asistencia en el 2017, que creo que fue un poco más de medio millón. Ahora superamos lo que es el millón de asistencia. Y superando por partido las asistencias también. Todo un éxito el Clásico Mundial. Todo una realidad. Todo el mundo ya lo espera cada cuatro años. Y esperemos que para el certamen que viene, el próximo, las cosas sigan como terminó este. A toda capacidad, señores. Felicidades a los dipones, como ya dije, los japoneses. Y a nuestro país, señores. También felicidades porque siempre nos mantuvimos al tanto. Luego de esa derrota, ese fracaso del equipo dominicano. Seguimos cada juego para ver cómo iba a terminar este Clásico del Béisbol. Demostrando que el dominicano es apasionado al béisbol. Independientemente de este o no esté su equipo en hueco. Bendiciones para todos. Quiero que se sigan suscribiendo a nuestro canal de YouTube, Talento Sin Sonido. Suscríbanse y esperen pronto un nuevo canal de YouTube que vamos a abrir para hablar de deporte. Va a ser el canal de deporte de Talento Sin Sonido. Únicamente, señores. Bueno, síganos en nuestra cuenta de Instagram, Talento Sin Sonido. También tenemos Talento Sin Sonido Radio. Síganos en Twitter, Talento Sin Sonido. En TikTok, Talento Sin Sonido también. Síganos en todas las redes. Estamos aquí para ustedes. Yo soy Avento Oribio. Hasta la próxima.